¿Qué más hizo la Asamblea Legislativa? Bueno, aprobó reformas a su reglamento interno para crear formalmente el grupo de jóvenes parlamentarios. Son 30 jóvenes los que integran con edades entre los 25 y 35 años de edad. Pensamos trabajar y sacar adelante como jóvenes en un momento que la política nacional está tan polarizada que nuestros partidos están en las extremas. Entonces, nosotros hemos venido y hemos creado un espacio en el cual como jóvenes, como diputados jóvenes, podemos dar una muestra de madurez. Ellos dicen que quieren trabajar en temas como el desempleo y la delincuencia que afecta a los jóvenes, la educación sexual reproductiva y también los embarazos en adolescentes.